Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, o bienvenidos al canal si este es el primer video que están viendo. Espero que les guste el contenido y que pues decidan suscribirse, obviamente, y compartir pues, pues videitos de este canal, obviamente. Y nada, el día de hoy les traigo un tema bastante interesante, o bueno, si no es interesante, al menos es curioso, pienso yo, y son los caracoles. ¿Qué relación tiene Lituania con los caracoles? No, no somos franceses, no comemos los caracoles todos los días desde que nos levantamos, no, pero entonces, ¿qué relación tenemos con esos animalitos? Así que si les gustaría escuchar sobre el tema, pues quédense a ver este video. Y pues sí, resulta que yo pensando en videos, o sea, temas de videos y todo, me topo con un artículo que dice, Lituania es uno de los mayores exportadores de caracoles en el mundo. Y dije, ¿eh? Sí, había escuchado sobre esto, sobre el tema de los caracoles, pero hace muchísimo tiempo, yo creo que hace como unos 20 ánimos, ánimos, 20 años mínimo, y que incluso, digamos que contrataban a la gente para que fuera a recoger caracoles en los bosques, en ese caso, obviamente. Lituania, siendo un país, pues digamos que con con mucha naturaleza, o sea, mucho bosque y mucha humedad, creo que yo no sé mucho sobre las caracoles, pero pienso que es un lugar muy, pues, muy bueno o que les gusta a los caracoles, tal vez, digamos así, no creo que les guste, pues, les gusten en lugares muy arenosos, muy calurosos, por así decirlo. Entonces, sí tenemos bastantes caracoles, digamos así, los puedes ver, si vas, no sé, a un parque, a un bosque, digamos así, los puedes ver trepando, ¿no? En los árboles, o de repente, pues, en algún pasillito, por así decirlo. Entonces, pero bueno, no forman parte, digamos, de nuestra gastronomía, no es algo que, pues, tengamos como por tradición como un platillo, o algo así como lo es, por ejemplo, en Francia, digamos así, los franceses son conocidos por comer caracoles. Obviamente hay más países y más naciones que, pues, es algo, algo que ellos consumen, no, tal vez no necesariamente diario, pero, pues, sí, bastante seguido. Lituania, a pesar de tener bastantes caracoles, pues, no, no es algo de, que forme nuestro menú, digamos así, tradicional. Ojo, no quiero decir que no puedan probar caracoles en algún lugar en Lituania, pero no es lo más común, digamos así, nadie va a Lituania a comer caracoles. No sé si me explico, ¿no? Entonces, digamos que sí había escuchado sobre eso de la recolección y todo esto, pero nunca jamás me hubiera imaginado que Lituania, al menos en el año pasado, porque este año todavía no se acaba y, pues, no sé qué datos van a sacar el próximo año. Obviamente, a lo mejor subirá al primer puesto o bajará al tercer puesto, cuarto, quinto, décimo, no sé, pero el año pasado Lituania estuvo en el segundo lugar, o sea, como segundo exportador de caracoles en el mundo. Después de Turquía, igual y les ponga como datos, este son millones realmente que se han ganado, creo que 6.5, algo así de millones de dólares por la exportación de caracoles. Y, pues, también estuve leyendo, como yo veo que, pues, es un mercado bastante grande en ese aspecto, digamos, esos son millones realmente que se ganan. Pues, incluso hay como, como granjas, no sé cómo llamarlo, de caracoles. Yo pienso que es como para producir como más, porque obviamente es un poquito más complicado ir a un bosque, por ejemplo, y estarlos buscando, aunque los haya muchos, digamos así, a veces nomás encuentras el caparazón, ¿verdad? Entonces, incluso ya hay como granjas. Pero también estuve leyendo que es, o sea, aunque Lituania está en el segundo lugar, digamos así, no es lo que más exporta de Lituania, digamos, o lo que más exporta Lituania, por así decirlo. Creo que está en el número 772 o algo así de todas las cosas que se exportan, digamos así, desde Lituania a otros países. Pero sí, o sea, digo, no es algo que me llame mucho tal vez la atención, o sea, como comida, pero sí me llama la atención esos datos. Y bueno, el primer lugar donde se exporta, digamos que se exportan los caracoles lituanos es, obviamente, Francia. Digo, obviamente, porque creo que, bueno, son los que más se conocen en el mundo de que, pues, son amantes de los caracoles. También a Chequia, bueno, antes era República Checa, creo que ahora ya es Chequia simplemente. Y a Bosnia y Herzegovina, creo que también se llama así en español. Bueno, esos son tres lugares donde más caracoles caracoles lituanos llegan, digamos así. Así que si van algún día a uno de esos países y van a un restaurante y piden un platillo, pues, de caracoles, digamos así, es muy probable que los caracoles no sean ni franceses, ni checos, ni de Bosnia y Herzegovina, digamos así, sino que sean de Lituania. Obviamente no les pondrán la etiqueta, pero es muy probable que lo que estén comiendo ustedes en ese lugar o en esa casa, si se preparan o se van a comer a una casa que sea de Lituania. Y dije, es un dato muy curioso, es algo que nos habla muchísimo, no se sabe sobre Lituania e incluso yo siendo lituana no lo sabía, al menos los números. Sí sabía sobre el hecho, pero no sabía sobre esos números que estamos en el segundo lugar el año pasado, al menos en el año 2023. Y dije, ¿qué tal si entre ustedes hay amantes de los caracoles? Y pues, si se animan, digamos que probarlos, busquen lugares para probarlos en Lituania o bueno, si los proban en Francia, en París, pues piensen en Lituania. Pues nada, hasta aquí este videíto bastante cortito. Ya saben que no todos mis videos son larguísimos. A veces hay temas muy cortos, incluso podrían ser como a lo mejor videos de esos de, no sé, de un minuto o algo así que, que como shorts o algo así. Pero obviamente pues lo principal de este canal son videos a más de un minuto, así que pues lo hice como un videíto. Déjenme saber si se sabían este dato, si habían escuchado o pensado incluso alguna vez de que Lituania pudiera ser uno de los países que pues más venden caracoles a otros países y que a lo mejor los franceses se la pasan comiendo caracoles lituanos. No sé, déjenme saber también, déjenme saber si en sus países se comen los caracoles y es algo muy común o es algo muy raro. Tal vez, no sé, lo que ustedes gusten me lo pueden dejar en los comentarios. Y yo como siempre les pido que le den me gusta al video, que se suscriban al canal, que comparten este video con la gente que esté buscando información sobre mi país, Natal, Lituania, sobre este tipo de curiosidades o a lo mejor buscan, no sé, algún mercado de algo, por ejemplo, mercado de este, de venta de caracoles, a lo mejor les interesa, quisieran trabajar en algo así, no sé, puede servirle a alguien, ¿verdad? Así que por favor compartan este video con la gente que esté buscando información sobre Lituania y pues nada, si tienen dudas, preguntas, me las pueden dejar como siempre debajo de este video en los comentarios, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye!